La Guardia Civil llevó a cabo la destrucción de 1.830 armas en Córdoba, con motivo del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Del total, 240 resultaron ser armas cortas, refiriéndose a pistolas o revólveres, y 1.518 armas largas, refiriéndose a escopetas o rifles. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, que tuvo su origen en una conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre su comercio ilegal en julio de 2001. La ONU estableció que cada 9 de julio se celebrará el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas que tienen un origen ilícito.